lo que ha sucedido. Pero bueno, vámonos también con otros temas. Desafortunadamente ha sido un viernes violento. Durante la tarde del día de hoy se suscitó una persecución y balacera en la colonia Narvarte, la zona del Tecnológico de Monterrey. Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Investigadora de Monterrey investigaban un asalto en ese sector. Los policías se toparon con los presuntos asaltantes y se desató una persecución. Se intercambiaron disparos. Aquí les presentamos las imágenes. ¡Hombre! ¡Hombre! Una mujer policía resulta herida en este enfrentamiento y un presunto asaltante resulta muerto. Mi compañero Ángel Jaramillo con más información y más imágenes de este enfrentamiento, persecución y balacera. Viernes violento el día de hoy al sur de la ciudad de Monterrey. Adelante Ángel, te saludo. Buenas noches. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, viernes violento. Y es que durante esta tarde, como bien lo comentaba, se encontraron presuntos delincuentes y elementos de la Policía de Monterrey. Exactamente, el grupo investigador que ya entró en acción durante esta administración. Bueno, se encontraban realizando, recolectando algunas evidencias de esta tienda de conveniencia, la cual, bueno, se informó hace algunas horas. Había, bueno, sufrido el atraco por parte de hombres armados hace un par de semanas, por lo cual estos elementos policíacos se encontraban en este lugar. Sin embargo, repentinamente observan el vehículo en el que viajaban estos delincuentes en el estacionamiento de esta tienda de conveniencia. Y es como, bueno, se les hace sospechosos y al momento de querer abordarlos, bueno, ellos responden disparando hacia una uniformada un elemento, bueno, que se acerca a inspeccionar lo que estaba ocurriendo con estos hombres que se hacían sospechosos. Y, bueno, ella recibe un disparo de arma de fuego en el cuello, por lo cual es trasladada por sus propios compañeros hacia una clínica particular cercana a este sector, cerca del Tecnológico de Monterrey, que es como también elemento, sus compañeros de la policía de Monterrey, que se encontraban cercanos, dieron el apoyo y repelieron la agresión que estos sujetos habían propinado a sus compañeros. Sin embargo, bueno, esto no acabó aquí, Gregorio. Estos presuntos delincuentes bajaron de este vehículo en el que se trasladaban, un vehículo borra en color blanco, y posteriormente hacen el robo de otros dos vehículos, una camioneta en color negro Mazda, y es como uno de ellos, bueno, logra avanzar algunas cuantas cuadras, cuadras de la colonia Altavista, y bueno, aquí también es alcanzado por los uniformados de Monterrey, tanto de la policía de fuerza civil, que al menos, bueno, es bajado de esta unidad para ser llevado ya por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hacia el Hospital Universitario, donde se reportó ya horas después la muerte de este delincuente. Mientras tanto, el otro delincuente presuntamente alcanzó a huir, bueno, también a robar otro vehículo de un conductor que circulaba por esta zona, sin embargo, ya a esta hora de la noche, cerca de hace aproximadamente una hora, se dio el informe que se encontró este vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de Santiago, sobre carretera nacional, y es también como se están realizando ya a esta hora de la noche todavía las investigaciones en torno a esta agresión que sufrieron los elementos municipales, y en tanto también, bueno, el estado de salud de este elemento fue reportado como reservado, se reportaba hace algunas horas que era como crítico, y bueno, la estaban ya, estaba en la sala ya quirúrgica del hospital universitario donde estaba siendo intervenida, Gregorio. Exactamente, el caso de la mujer policía, una mujer, elemento de la policía municipal de Monterrey, del área de policía de investigación, que resulta herida. Entonces, permanece en estado crítico, la mujer policía, Ángel. Así es, Gregorio, ella ha sido identificada como María Magdalena Grimaldo, de 28 años de edad, bueno, su estado de salud todavía no se ha dado a conocer en las últimas horas, pero se reportaba, bueno, que estaba en crítico. Bueno, pues ahí está la situación mucho, muy complicada esta tarde en las colonias Narvarte. Repetimos, en las calles en donde se desató esta persecución iba a nacer, Ángel. El Junco de la Vega, en la calle Nápoles, donde se encuentra esta tierra de conveniencia, y posteriormente, bueno, se realizó la persecución unas cuadras más adelante, terminando, bueno, a escasos 500 metros de este lugar, Gregorio. Bien, hago la precisión, Colonia Altavista, ¿correcto? Así es, Colonia Altavista, límites con la Colonia Narvarte. Límites con la Colonia Narvarte, al sur de la ciudad de Monterrey, muy cerca, pues, del campus del Tecnológico de Monterrey. Gracias a mi compañero Ángel Jaramillo y a todo el equipo de las noticias, por supuesto, por traernos esta información oportuna, desafortunadamente la violencia que no se detiene.